Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Bueno cracks, seguimos el día con varias noticias relevantes. Empezamos gente con una estadística muy interesante que sacaron de James, sobre lo que pasa en el Everton cuando él está y cuando no. A continuación les daré un breve resumen para que saque sus propias conclusiones. James ha jugado 11 encuentros, en los cuales aparecen 6 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. Esto significa que cuando él juega, Everton obtiene un rendimiento del 60,6%. Por otra parte tenemos cuando no juega, en este caso son 6 partidos donde no estuvo presente por lesión, en los cuales han logrado 5 victorias y solamente una derrota. El rendimiento del Everton entonces queda en un 83,3%. Gente, ¿qué piensan sobre esa estadística? Con James un 60,6% de efectividad y sin James un 83,3%. Son libres de poner su opinión en la caja de comentarios, los estaré viendo todos. Cambiando de tema, Duván Zapata rompe el silencio sobre las peleas que está pasando en el Atalanta y de la tensión que hay entre el DT y Papu Gómez, estas fueron sus declaraciones. El Papu todavía está con nosotros, no se ha ido, él es nuestro capitán y esperamos que vuelva pronto. Cuando el técnico se enfada pasa algo, pero cuando el presidente lo hace, es diferente. No voy a hablar más del tema, el club se encargará de eso. Cabe recordar que después de la victoria contra la Roma, Duván Zapata rompió su mala racha de 10 jornadas sin anotar un solo gol, bien por el toro. Por otro lado, mañana Cuadrado tiene partido contra la Fiorentina, a las 2 y 45 de la tarde hora colombiana. En el partido pasado estuvo de suplente casi todo el encuentro, donde ganaron 4 a 0 con el Parma. De seguro que para este encuentro de mañana, Pirlo lo va a poner de titular y disputar todo el partido. Antes de continuar cracks, los invito a dejar un like al video, que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información y no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Hablando de Cuadrado, rompe récord de todos los colombianos en este año, siendo el que más minutos ha disputado entre todos a nivel mundial. Pero comparado a otros futbolistas de diferente nacionalidad, quedan en el puesto 81 del mundo, con 3.677 minutos jugados. Apenas le sigue Dovan Zapata, con 2.877 minutos. Y está muy lejos del número 1 del planeta, que tiene 4.745 minutos. Sin duda, un logro personal, sabiendo que entre más minutos tenga un jugador, demuestra la calidad que tiene. Por último gente, sale la verdadera lesión que sufrió Falcao, así lo comunicó el Galatasaray. En primer lugar, se había hablado de una tensión moderada en el grupo del músculo anterior superior derecho. Pero en el reporte del último entrenamiento, el club turco reveló el verdadero problema físico del Tigre. Este fue el comunicado oficial. Radamel Falcao, quien continuó su tratamiento por distensión de segundo grado y sangrado en el grupo del músculo anterior superior derecho, continuó con los estudios de adaptación de campo en el programa que le prepararon. Luego de participar con el equipo en el departamento de calentamiento. En conclusión gente, su lesión era mucho más grave de lo que decían en los medios las semanas pasadas. Por esto es que se ha demorado tanto su recuperación. Pero menos mal, ya está entrenando con el grupo y haciendo ejercicios más fuertes.